¡Muy buenas gente! Hoy os traigo un nuevo vídeo de Clash of Clans. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os estáis pasando la semana? ¿Bien? Yo también. Gracias, saludos. Bastante trabajo, pero bueno, espero que pronto sea pacífico la cosa. Bueno, ¿qué os traigo hoy? Pues como habéis visto en el título, cuando vocalice yo bien, vamos a ver dos ataques, como siempre, dos ataques que ya se han hecho en la guerra actual, o esta ya ha pasado, pero bueno, en la actual. Veis que hemos ganado 20 a 18. Bueno, mis compañeros de Clans han ganado, porque yo no he participado, porque estoy subiendo los reyes para la futura subida que vamos a hacer en el clan. Fijaos que os voy a traer dos ataques, uno enemigo y uno amigo. A Álvaro lo ha atacado un tal WLNI3. Es como alguna Wi-Fi por ahí, ¿no? Seguramente alguna Wi-Fi de vuestro barrio, se llame WLAN NI3 como está. Así que nada, de invadilación, vamos a ver, como habéis visto, en el título vamos a ver este gowipe de nivel 9 contra nivel 8 contra nivel 9, no lo sé. Yo creo que es nivel 9 contra nivel 9, ¿no? Sí. Fijaos que tira en el centro, ya empieza a tirar los... Voy a bajar un poco el grumen, que esto está a tope. Empieza a tirar los golems, que ha tirado, creo que ahí van dos golems. Y en el castillo ha ido, no sé, creo que las brujas o un pecado, no lo sé. Pero el caso es que, fijaos que ahí hay dos golems y ahí hay un golems. Y los consigue colar por el centro. Al principio van muy bien los rompe muros, que rompen el principio y luego ya los golems a puñetazos son los que se encargan de abrir el resto. Tira la rabia para abrir ese primer muro, una cura para proteger aquí a estos y luego otra rabia para que los que han quedado en el centro terminen de abrir el resto. Fijaos el detalle de que por aquí se han ido las dos brujas, unos cuantos magos, el rey y un pecado. Y eso luego al final va a ser muy interesante porque todos estos golems que quedan por aquí, que no sé si son tres, no sé, no me he fijado al principio. Pero van a ir aguantando tranquilamente la reina que tira la habilidad, pero ahora ahí las arqueritas pisan una bomba, que si no hubiesen pisado las arqueritas que ha invocado, pues la vía pisaba ella. Así que la reina queda sentenciada. Fijaos que ahí siguen los golems tranquilamente, mi sonido peta como siempre, siempre que empieza a grabar, ahí hay un golpe de sonido. Y ya por aquí las defensas de esta zona están entretenidas con esos golems y mientras tanto el rey y sus secuaces van por aquí partiendo la pana. Y esto ya le vamos a dar un poquito más rápido porque lo que pasará ya os lo estáis imaginando. Los golems van a ir aguantando tranquilamente por ahí y los que están fuera pues revientan lo que viene siendo la zona. Esa torre de arqueras que se acaba de destruir pues ha decidido llegar a los de fuera, pero bueno ya como son tantos no ha habido problema y se consigue hacer un 100%. Creo que el tal Wlan S es un Townhand 9, no vamos a verlo ahora porque era el 9 y vamos a explorarlo. Efectivamente era un Townhand 9 y es un Townhand 9 contra un Townhand 9 y vamos a ver las tres estrellas que ha hecho por aquí creo a Epic Reaper a un tal Chino Kudegyo. Que son las que más interesantes me ha aparecido. Este es, vamos a ver la repetición, es un ataque mixto con aéreo y por tierra. Fijaos que ahí saca el Castillo del Clan, vamos a darle un poquito de prisa porque ahí tenía un hueco que justo el hueco olía a Bomba Gigante y efectivamente era Bomba Gigante. Termina de sacar el Castillo del Clan que se da cuenta de que es dos brujas y un poco más y ahora lo saca, lo mueve para allá, luego lo vamos a hacer un poco más de prisa, lo mueve hacia la izquierda y cuando las brujas quedan aquí en este puntito de aquí lo que hace es tirar el veneno para terminar de matar las brujas. Acto seguido, cuando las brujas mueren por aquí va a empezar el ataque con una incursión terrestre que le ha venido al pelo para distraer un poco a las defensas con ese golem para tirar los rompemuros que después no servirá para nada. Haber roto el muro porque lo que hace es tirar los reyes dentro. No sé, pues al final el hueco ahí al colega Chino Cudeiro le ha salido un poco mal. Y fijaos ahora la manera que tiene de tirar los globos que la verdad es que a mí me parece estupenda porque cuando las defensas están entretenidas, él lo que hace es soltar de dos en dos por pequeños grupitos a los globos. Fijaos ahora cuando empiece a tirarlos. Fijaos allá arriba ya ha tirado dos, luego por aquí a la derecha tira otros dos, por ahí tira otros dos a la izquierda. Y mientras tanto las defensas están entretenidas. ¿Y qué hace cuando las defensas no van a estar entretenidas? Pues los dos cerdillos los tira por aquí y entretiene las defensas para los que vienen por ahí. Fijaos que los globos todavía siguen vivos, o sea, ese ataque de globos la verdad es que ha sido de lo mejor que se ha visto. De hace mucho tiempo. Así que enhorabuena al señor Epic Reaper porque has hecho un ataque mixto con globos y terrestre bastante, bastante bueno. Por no decir, muy bueno. Y nada, vamos a hacerlo un poquito más rápido porque ya hemos visto ya lo que queda por ver. Ya os lo imagináis que va a conseguir hacer de 100% como hemos visto a la derecha que ha hecho las tres estrellas. Y aquí tenéis las tres estrellas de un ataque que he visto que ha hecho Epic Reaper a el señor Chino Gudeiro de Crash. Y nada, gente, luego lo que hemos visto ya es lo mejor que hay de la guerra y luego también lo bueno que hay es que nadie pudo hacer las tres estrellas de aquí a Bertone que se quedó a un 49% el que mejor lo ha atacado, que ha sido el 2 de su clan. Bueno, gente, pues lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado la guerra contra Clash of King. Este no era Clash of King. Y nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, le dais al like. Y si no estáis suscrito al canal, suscribiros y daros un paseo por los vídeos que tengo otros vídeos muy chulis. Y si no, pues por las listas de reproducción. Vosotros sois libres de hacer lo que queráis. Pero si os suscribís a mí veréis muy feliz. Y ya sabéis, si os ha gustado, le dais al like. Yo me voy a ir despidiendo por aquí. Saludos y suerte. ¡Gracias!